En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Fresnillo, la noche de este domingo una camioneta acabó por impactarse con un poste. El accidente ocurrió debido al exceso de velocidad. Pasaban las 11 de la noche cuando algunos automovilistas que circulaban por la carretera que lleva a Platero se percataron del accidente. Fue a la altura de la fábrica Entrada Group, estaba una camioneta GMC Cheyenne Café manejada por un hombre. Este percance vial aconteció debido a la alta velocidad con la que circulaba. Esto llevó a que perdiera el control y acabara en el poste. Al lugar, se movilizaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Policía de Seguridad Vial. En Fresnillo, una niña de entre cinco meses y un año de edad murió luego de un ataque armado. El padre también resultó herido de gravedad. El hecho violento ocurrió a escasos metros del destacamiento de la Policía Metropolitana sobre la calle José Martín y Sánchez Aguilera de la colonia Plan de Ayala. De acuerdo a las autoridades, el ataque armado ocurrió cuando la familia estaba fuera de una cenaduría. Padre y madre, junto a la pequeña, estaban en el interior de una camioneta tipo vagoneta gris cuando civiles armados le dispararon. Una de las balas pegó en la cabeza de la menor, mientras que otras tantas en el padre. La muerte de la niña fue instantánea. El papá de la menor logró ser auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Lesionado, fue llevado al Hospital General, mientras que efectivos policíacos acordonaban el lugar en espera de la intervención de servicios periciales. En Fresnillo, una falla mecánica originó que un carro acabara en cenizas. El hecho aconteció este domingo por la noche sobre la lateral de la calle Sonora, cerca de la biblioteca municipal. Los tripulantes de un carro Chevy circulaban por el lugar cuando se percataron que salía humo y fuego del cofre. Salieron del carro para ponerse a salvo y así pedir ayuda. Minutos después, llegaron los efectivos del Cuerpo de Bomberos, quienes acabaron con el incendio automotriz. De acuerdo a las autoridades, el fuego pudo haberse ocasionado por una falla en el sistema eléctrico. Fue un 80% de la carrocería la que acabó dañada tras el fuego. En Río Grande, este domingo se registraron dos accidentes que dejaron como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El primero de ellos ocurrió al amanecer frente a la central de autobuses, cuando el conductor de una Hyundai color blanco perdió el control y se estrelló contra una estructura de acero de la guardición de la vialidad. El percance fue atendido por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron las primeras atenciones al lesionado, quien fue llevado a un hospital privado de la capital. Su estado de salud se reportó como fuera de peligro. Por la tarde, un tráiler cargado de cemento perdió la carga luego de que el chofer perdiera el control y casi volcara. El incidente sucedió en la carretera a Torreón cerca de la cabecera y provocó afectaciones a la circulación. El operador resultó con algunos golpes que no ponían en riesgo su integridad y fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal. En Guadalupe, localizaron el cadáver de un hombre suspendido en una estructura fija con una soga atada a su cuello. Por las características se trató de un suicidio, reconocieron las autoridades presentes. La macabra escena la presenciaron los familiares de la víctima identificada como Alejandro, de aproximadamente 35 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en la privada plata del fraccionamiento Mina Azul, minutos después de las 10 de la noche del sábado. Al lugar, arribaron los cuerpos de emergencia, quienes determinaron que los signos vitales de la persona eran nulos. Finalmente, agentes de la Policía Investigadora y personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se quedaron a cargo de la situación y del levantamiento del cuerpo respectivamente. Con información oficial, B15 Noticias. B15 Noticias.